Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy voy a preparar una carne de puerco y les voy a enseñar todos los ingredientes. Aquí tengo carne de puerco, ajonjolín, comino molido, chiles ancho, chile guajillo, pimienta, sal, clavos de olor, orégano, hojas de laurel, ajos y también un pedazo de chocolate. También les quería decir que me faltó un pedazo de pan para licuarlo. El pan es tostado para que le dé un poco de gruesor a la salsa. Lo primero que hago es ponerle sal a la carne antes de freírla. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Ahora lo echamos en la cacerola, miren. Y con la misma grasita de la carne se va cocinando. Le voy a agregar también el ajo. También se me olvidó decirles que le puse tres vasos de agua. En otro sartén, miren, voy a poner un poco de aceite. Voy a freír los chiles. Los chiles los corté en pedazos. Y también le pongo un poco de agua. Ya que los saqué, miren, ahora los voy a licuar con los demás ingredientes. Y esto lo licuamos. Ahora que la carne ya está guisada, miren, está doradita. Ya está blandita también. Le voy a agregar la salsa. Es una receta muy fácil de hacer y queda muy buena. También le pongo las agujitas de laurel. Esto nomás para que le dé sabor. Miren, ya está hirviendo. Y le vamos a sacar las hojas de laurel también. Bueno, la comida ya está lista, miren. Ahora lo voy a servir en un plato para mostrarles cómo me quedó. Lo voy a acompañar con un arroz blanco. Bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les guste. Si les gustó, pues regálenme un like. También no se les olvide suscribirse a mi canal. En la descripción también ahí les dejo los ingredientes en español y en inglés. Y el link de mis redes sociales. Bueno, y hasta aquí. Los vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.